Ucrania finalmente atacó el territorio ruso. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky cometió un terrible, terrible error después de llevar a cabo su primer ataque lanzado desde el aire en un territorio que se reconoce como ruso. De acuerdo con Sky News, se reveló precisamente que un nodo de mando ruso habría sido alcanzado por un ataque aéreo en la región de Belgorod. Moscú obviamente no ha comentado sobre ese reclamo, pero si se confirma, representaría el primer caso de este tipo desde que estallaron las hostilidades en febrero del 2022, pero sobre todo teniendo en consideración obviamente que se harían con el permiso de Francia, del Reino Unido, digamos que de Estados Unidos, pero finalmente sería un ataque directo de occidente contra Moscú, algo que no tiene precedentes, algo que podría incluso impulsar el conflicto cada vez más intenso entre la OTAN y Rusia. Y esto ocurre precisamente el mismo día en el que se daban a conocer los resultados de las elecciones del Parlamento Europeo, dándole una terrible derrota al presidente Emmanuel Macron, quien precisamente desde Francia ha estado impulsando la participación, no solo el permiso para que Ucrania utilice sus armas y ataque a Rusia, sino que también incluso ha estado impulsando la idea de que los miembros de la OTAN envíen a sus tropas, a sus tropas contra Rusia, algo que podría generar un conflicto mucho más significativo. Y podríamos decirlo así, utilizar esta excusa de guerra para darle una ventaja, una presencia todavía al presidente francés Emmanuel Macron, decirles, ya vieron, yo tenía razón, yo tenía razón y ahora estamos recibiendo ataques por parte de Rusia. Obviamente esto es falso, pero tratarán de decirle a los ciudadanos esta nueva idea de una especie de rusofobia, decirles, yo tenía razón, yo les dije que nos iban a atacar y bueno, ahora sufran las consecuencias de lo mismo. Obviamente, obviamente esto es muy ridículo porque la idea del presidente de Rusia, Vladimir Putin, nunca fue atacar a lo que es precisamente la, como tal, a la Unión Europea o el propio Estados Unidos, él realmente no tiene la intención de crear un conflicto entre estos dos países quienes están impulsados a llevar a cabo un conflicto, son precisamente ellos. Y ya con este nuevo ataque, obviamente ponen, ponen, digamos, a los ciudadanos europeos en la mira de crear, obviamente, una guerra contra Rusia. Pero antes de todo esto, de acuerdo con los datos que se reveló por Sky News, no se compartieron los detalles con el medio de comunicación, incluido el tipo de arma o la plataforma que habría utilizado precisamente Rusia para lo que sería atacar a los ucranianos. No se dijo nada de esto, solo se sabe que Rusia obviamente tiene una superioridad aérea en la línea del frente y una extensa red de defensas aéreas, lo que hace que sea muy riesgoso para Ucrania operar este tipo de activos contra las fuerzas aéreas de Rusia. Por eso llama mucho la atención que llevaran a cabo un ataque supuestamente y, digamos, lograran, lograran hacerle un daño significativo a lo que son las tropas rusas. Pero todavía no se ha confirmado. Lo que sí se sabe es que precisamente esta región de Belgorod, que limita con la región ucraniana de Kharkov, es donde se han estado llevando a cabo los ataques en los últimos días, generando obviamente un temor por parte de los ciudadanos a que la guerra llegue a estallar, a que esta guerra obviamente se vuelva mucho más sangrienta. Es algo que nadie desea, pero parece que estos países están haciendo hasta lo imposible por llegar a la guerra. En estas zonas, en estas zonas ya habíamos visto ataques en Belgorod. De hecho, este fin de semana se llevó a cabo un ataque en una tienda. Precisamente los ucranianos atacaron una tienda donde 20 personas perdieron la vida, entre ellos un menor de edad, y los ucranianos no atacaron nada. Pero el ataque fue de Ucrania, a una tienda rusa. Y no estamos viendo, por supuesto tampoco, digamos, a los ucranianos tratando de justificar sus ataques, como lo hemos visto en el caso de la guerra entre lo que es Palestina e Israel. Pero bueno, ya es decisión de cada uno de estos funcionarios. Lo que sí nos hemos estado dando cuenta, sobre todo después de este ataque, es precisamente la intención, la intención que tiene Ucrania de atacar las zonas civiles. Ya se está yendo por las zonas civiles en Ucrania, una vez que logró conseguir el permiso de Estados Unidos para poder realizar los ataques sin ningún problema. Esto, a su vez, está teniendo ciertas repercusiones porque, digamos que para Vladimir Putin, esto obviamente representa un intento por parte de Occidente de desencadenar la guerra. Pero en un momento en el que las elecciones se acaban de llevar a cabo en la Unión Europea y viene el proceso electoral en Estados Unidos, no veríamos aún Vladimir Putin manifestándose contra estos países. Vamos a ver a una Rusia muy tranquila haciéndole frente, por supuesto, a estos misiles, a todo el equipo bélico que tiene Ucrania, pero todo con tranquilidad, sobre todo teniendo en consideración que habrá un cambio en Occidente. Los funcionarios de ambas naciones han declarado públicamente que estarían de acuerdo con que Kiev usara las armas a su propia discreción, pero el líder ucraniano ha afirmado que su gobierno aún no ha recibido un permiso explícito para poder realizar los ataques que tanto desea. Pero lo que sí estamos viendo es cómo Moscú ha estado liberando, ha estado liberando diversas localidades. En este caso, estamos viendo cómo las fuerzas armadas de Rusia tomaron bajo su control a la localidad de Staromayoskoir en la República Popular de Donetsk. Esto lo dio a conocer el Ministerio de la Defensa de Rusia. Además, también los sistemas de defensa antiaéreos rusos derribaron un avión MIG-29 ucraniano y varias bombas guiadas y con el kit J-DAM, entre otros, lograron generar como tal diversos daños. Así que las fuerzas rusas también asestaron golpes contra un puesto de mando de la Brigada de Aviación Táctica de las Fuerzas Ucranianas, un almacén de municiones de artillería, un lugar de despliegue temporal de mercenarios de Kiev, así como 147 zonas de acumulación de tropas ucranianas y su equipo militar. Esto en un solo día, mientras Ucrania logra hacer un ataque que lamentablemente se cobra la vida de civiles. Por el otro lado, Rusia avanza con todo en estas regiones, sobre todo en Donetsk y Kharkov, que es donde se están llevando a cabo los conflictos actualmente, y esto lo hacen en un día. Vemos cómo Rusia avanza intensamente en su ejercicio militar. Esto en diversas zonas donde se han estado acumulando los enfrentamientos, no solo en la zona de Donetsk ni Kharkov, sino en diversas partes de toda Ucrania. También se habla que lograron derribar 51 drones ucranianos, 51 drones ucranianos en total. En la zona norte hubo un avance, por supuesto, de varias brigadas. Lograron destruir la mayor cantidad de las tropas ucranianas, lamentablemente para los ciudadanos ucranianos. Fueron repelidos siete contraataques de diversas unidades y las fuerzas abatieron en esa dirección hasta a 255 militares ucranianos, tan solo de la zona norte de Ucrania. En el caso del oeste, es donde precisamente se encuentra esta región de Donetsk y Kharkov. Lamentablemente, 570 soldados y cuatro automóviles se perdieron en estos enfrentamientos. 570 soldados perdieron la vida tan solo en esta región de Donetsk y Kharkov. También en este mismo día, en este mismo domingo, cuando se habla del ataque ucraniano y que lograron hacer un duro golpe a Rusia, bueno, también ese mismo día, en las bajas ucranianas, se llevaron a 430 militares en la zona sur. En la zona sur, en estas zonas de donde precisamente está Chasov, Yar, la República Popular de Donetsk, también se encuentran estos enfrentamientos. En el centro, en el centro de esta región, se perdieron hasta 345 militares y, por supuesto, una gran cantidad de baterías, una gran cantidad de misiles, en fin, obuses. Definitivamente fue un día malo para lo que fue Ucrania. En el este, en el este se perdieron lamentablemente 140 soldados y en la zona del río Níper, lamentablemente 60 militares perdieron la vida en esta zona. Y obviamente, al realizar estas pérdidas, vemos un avance significativo en el control de estas regiones por parte de Rusia. Así que por mucho que intenten decir que ya realizaron un ataque significativo a territorio ruso, al frente de la batalla. En el en la zona de combate entre Ucrania y Rusia, no hay un avance por parte de Zelensky. Necesita este tipo de ataques dentro de Rusia para hacerle creer a sus patrocinadores que está avanzando. Y finalmente, finalmente de última hora se da a conocer un escuadrón de buques de la armada rusa se están acercando al puerto egipcio de Alejandría. El Ministerio de la Defensa recalcó que un destacamiento de buques de guerra de la armada rusa compuesto por el crucero de misiles de la guardia Bariach y la fragata Marshall Shapochnikov realizó una escala programada en el puerto de Alejandría. En el texto precisan que del 12 de junio, desde el día de Rusia, a bordo de este buque Bariach, se celebran los festejos con la participación de representantes del mando de la armada de Egipto. Recordemos también que Egipto es uno de los nuevos países que se acaban de acercar al grupo de los BRICS, uno de los buenos aliados de Rusia, por supuesto. Así que vamos a ver quizás algunos ejercicios en esta zona de Egipto con, por supuesto, los buques de guerra rusos. Así que esperemos que Estados Unidos esté listo, esté preparado para tener la presencia de Rusia también en toda esta zona de África y acercándose cada vez más a lo que es Oriente Medio. Si este video te gustó no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.